Fumando mota Entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el humo me mantengo en ese lapso Yo no les miento, yo soy muy sincero A veces vivo y a veces muero No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Suba su equipaje, porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar Todos solitos me pueden dejar Pásenme una bacha aquí en mi carcacha Fumando la hierba hasta ver la madrugada Cierto que soy demente depresiva Es que la violencia no me alcanza aquí en la cima La magia del humo me hace ver mi futuro Y me veo fumando, fumándole duro Los ojos chiquitos y la boca reseca Que en el alucin mi mente se dispersa Viajo por el mundo, mi vida es perfecta Para ser feliz aquí tengo la receta No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Suba su equipaje, porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar No voy a dejar de fumar O solito me pueden dejar Pásenme una bacha aquí en mi carcacha Fumándole hierba hasta ver la madrugada No voy a dejar de fumar